Bueno, una magnífica idea de la embajadora Elaine White, darnos la oportunidad de sentarnos con un conjunto muy grande de organizaciones especializadas de Naciones Unidas. Esto permite definir una agenda de cooperación articulada. Esto es fundamental en una ciudad como Ginebra, en donde hay muchas organizaciones que están aisladas las unas de las otras. Esto nos permitió tener una perspectiva general y también a las entidades entender cuáles son las preocupaciones de Costa Rica, respecto de esta categoría en la cual nos encontramos de país de renta media, que es muy complicada de administrar en Naciones Unidas, porque nos deja muy en la mitad del río, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo con posibilidades mínimas para la cooperación. Sin embargo, ha habido un reconocimiento muy importante a Costa Rica como un líder internacional en temas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con refugiados, derechos humanos. Tenemos desde ese punto de vista oportunidad ahora de hacer un programa de cooperación para el país, tanto propio como en triangulación, es decir, que Costa Rica se convierta en un plan plataforma de cooperación hacia otros países de primera calidad. El alto comisionado para los derechos humanos, don Antonio Guterres, es primer ministro de Portugal, y tuvo palabras muy hermosas para Costa Rica como un líder mundial en el tema de la protección de los derechos humanos. Y un aspecto que me pareció clave, que viene muy a propósito de los problemas que han tenido muchas poblaciones de Costa Rica en los últimos meses, la dotación para que Costa Rica tenga acceso a programas de prevención de desastres. Desastres tanto inducidos en Costa Rica por fenómenos naturales, como los que podrían presentarse fruto del cambio climático. Eso creo es quizá uno de los puntos más altos de esta reunión. Bueno, una de las muy buenas razones por las cuales el encuentro se realizó de manera colectiva, conjunta, es que le permite a la misión de Costa Rica en Ginebra, encabezada por la embajadora Elaine White, desarrollar una agenda de cooperación a partir de lo que aquí se dijo y para los próximos dos años. Es realmente un momento estelar para la misión en el sentido de haber convocado a un grupo tan importante de personalidades y de instituciones con las cuales ahora Costa Rica podrá desarrollar sus programas de cooperación. Quiero decir que fue precedido este encuentro por una reunión con el director general de la Organización Internacional del Trabajo, entidad con la cual el ministro Víctor Morales Mora ha tenido una relación larga, productiva, exitosa y en donde se reconoció el importante papel que Costa Rica juega al colocar como centro de la política pública y como un eje fundamental estratégico del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, el empleo decente. Esto hay que decirlo porque constituye un nudo en torno al cual se va a construir un nudo que incluye una actividad significativa, una conferencia internacional que el año entrante desarrollará la Organización Internacional del Trabajo en San José y por lo tanto, tanto esa reunión, la Organización Internacional del Trabajo como el desayuno con los organismos de Naciones Unidas se convierten en el punto de partida de lo que podríamos llamar la Agenda de Cooperación de Costa Rica. En Naciones Unidas, para un país como Costa Rica, el ser incluido en esa categoría conlleva desafíos muy importantes. Nosotros somos un país que todavía necesita mucho apoyo para el desarrollo de sus condiciones nacionales y para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente y colocarse o que nos coloquen en una categoría como esa no solamente desmerece el tamaño de esos desafíos que siguen siendo muy grandes, sino que tampoco necesariamente potencia las condiciones que efectivamente tenemos diferentes a las de otros países para otorgar cooperación. Es decir, nos deja en una situación un poco paradójica, en donde se hace un reconocimiento por una parte al país que nosotros agradecemos y que nos enorgullece como nación, pero por otro lado sin darnos los apoyos y recursos que se requieren para no solamente seguir ejerciendo ese liderazgo, sino para atender problemas en donde todavía nuestros rezagos son significativos. Me refiero a temas tanto de orden económico como de cohesión social en educación, en salud o en ambiente.